¿Qué más persona que está viendo este video? Mi nombre es Eduard y bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Call of Duty Mobile. Gatman me puso un reto de que consiguiera la skin de oro de cualquier arma. Y pues obviamente iba a ser la QQ9, que aquí tengo la clase con la que estaba haciendo el reto y todo eso. Y yo ya una vez me había medio planteado eso, pero lo dejé, no sé por qué. Pero pues lo dejé. Y hoy dije voy a hacerla. Y las únicas que me faltaban por completar eran las... O sea, para desbloquear el oro en un arma, toca desbloquear todos los camuflajes disponibles que se pueda. Y sin querer ya lo completé. Aquí está Reptil. Esas eran las que me faltaban, que era de matar sin accesorios. Y por eso es que el arma la estaba usando así, sin accesorios. Y ahora que yo fui a ver, ya estaba completado y ya tengo el arma de oro. No la he visto. O sea, no se lo he colocado. Y lo quería dejar para este video. Para que... Para verlo yo y que lo vean ustedes. Y que sí, cumplí mi reto. Yo estaba asustado porque yo pensaba que tocaba desbloquear todo esto para... Para... Para hacerlo. Entonces... Pues... Ya está. Voy a ponérselo... En 1... 2... Tenía que hacer esta arma. Es que esta arma desde el inicio me ha gustado hartísimo y me ha acompañado en todas las... La mayoría de las partidas. Así que... Equipar... Voy a... Aunque no, en realidad no. En este no era. Esta es la clase que tengo para la Cucu 9. Y era... Era, 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 era aquí que se la iba a poner. Listo. Y ya que tengo la Cucu 9 con... Oro. Entonces... Entonces... Aquí ya va la partida. Bueno, ya estoy aquí en el mapa. Y... Tocó justo este... Hide Jacket. No sé por qué. En el que primera... Por primera vez me saqué la nuclear. Y aquí está la clase. No se la ve ahí, pero... Está de... Oro. Uy, Dios. Está muy elegante. Y... Pues... A ver. ¿Qué hago? Pues la verdad espero que se esté escuchando bien y que no se me laggee. Esas dos cosas nomás pido. Ya lo otro de que salga bien o mal la partida, pues ya... ¡Ay! Ah, me cogieron descuido. Me... Me... ¿Cómo se dice eso? Me... Exhibí mucho. Bueno, yo creo que voy a darles la vuelta por acá. Para coger los desprevenidos. A ver. Ah, no. Hay uno que anda con guantes. Es más feo. Me... Me maté yo con mi propia mina. Bueno, voy a seguir. Voy a irme por acá abajo. Y... Es que esta es mi primer arma de... Mi primer arma con oro. Yo... Es que tenía que ser esta. ¡Ah! ¿Qué haces, hijo? Por Dios. Me va a matar este. ¡Uy! Le gané. No sé qué fue que me tiró. Si fue una mina o qué sería, pero... Algo me tiró. Bueno, voy a subirme por aquí. Ojalá que no me vean. Voy a poner esto por acá, por si acaso. Vamos ganando. Aunque no me he hecho muchas kills. Lastimosamente. Es que esta arma es muy buena. En serio, es... Aunque la nerfearan y todo, ya no es meta. Es... Es... Es buenísima. No sé qué... Es épica. Es... Es... Es Dios. Por eso es que... Me gusta dando esta arma. No escucho bien los pasos. Escucho los pasos así como... Ya lo expliqué alguna vez que... Los escuchaba los de la izquierda, la derecha y viceversa. No encuentro a nadie. ¿Qué se hizo la gente? Voy a irme por acá abajo. Ah. No hay nadie. Arriba están, creo. No sé, están. Está bien raro esto. Falta que me encuentre al mismo, otra vez. No sé qué pasó con el... No sé qué pasó con el que estaba... Raticos. Por aquí. Buena madre. Me asustó. A ver, que vaya... El carro, a ver... Uy, ahí vamos campeando. Están campeando, están campeando. A ver. Voy a esperar recuperarme y listo. Esto se fue. Ah, ya fue. Y nada, que se muere. No, ve. ¡Ay, no! ¡No! Me llegó por la espalda. ¡Qué tramposo! No, ya me iba a ir por el campero ese que estaba por allá. Listo, muerto. Ah, y esta es la clase, ¿verdad? Que decía, esta clase... Pues ya, que sea yo bueno o malo, eso ya es otra cosa, pero... Perros. No, no se me desce. Yo voy a ir a la espalda. ¡Ja! Tómalo. Esa es la clase que yo... Yo proponía para esta arma. Y es buena. O sea, está disparando desde cadera. Bien. Bien. Y bien de todo. Voy a dejar esta mina por aquí. El que venga se la come. Voy a seguir a abrir. ¡Me madre! Ahí está. A ver, voy a dejar esto acá. ¿Hay alguien por acá? Pues sí. Solo este es el que siempre anda por ahí. Ahí no. ¿Soy yo o el perro viene por mí? No, no. Me voy a ir de aquí, bueno. No, pero ¿qué pasa? Que no encuentro gente. Esa hay partidas en las que no se va a estar, pero... Que no se cabe de gente y... Y ahora que quiero encontrar gente, no encuentro a nadie. Ojo, ojo que viene uno aquí. Creo que se lo mataron ya. Muerto. Uy, me asustaste. No, yo creo que sí. Ahí los tienen controladísimos. ¡Wow! ¡Buena! Ganada. Partida ganada con la Cucu 9 de oro. Espero que te haya gustado. No fui el MVP, lastimosamente. Pero, pues, ya la desbloqué. Y está bien bacana. Y la clase que tengo... Uy, me gustó arte. Es precisa, rápida y bla, 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 bla. Tengo que practicar para ser mejor yo nomás. Bueno, comenta si te gustó y compártelo con tus amigos. Y ya. Chao. No voy a salir con mujer. No voy a salir con 분들이.